Con la finalidad de evitar contagios entre los usuarios, podrían reducir el aforo en el servicio del transporte urbano, que abarca los circuitos en las diversas colonias, dijo Manuel Fernando López Payán, comisionado del Transporte Colectivo del Sindicato de Taxistas Adolfo López Mateos. Ajadió al decir que podrían reducir el cupo de usuarios en los transportes colectivos. Y mismo comentó que son varias rutas que están activas hasta el día de hoy, debido a las necesidades de los usuarios de las diversas colonias. Tenemos la ruta 1 con cuatro unidades, que es la San Miguel. Tenemos la ruta 6 con una unidad que es la circunvalación, esta casi cubre toda la ciudad. Tenemos la ruta 13 con dos unidades, la 16 y la 17. Tenemos la ruta 7 con la unidad 12, la CTM y ampliación CTM. También tenemos la ruta 20 planetarios, que se cubre los miedos turísticos y parte de todas las 65 y parte de las colonias también. Por eso, estas son las que estamos manejando al día de hoy. Agregó antes de finalizar que estas disposiciones podrían generar bajos ingresos para los trabajadores al reducir los asientos. Sin embargo, se analizará estas disposiciones que aplique la Dirección del Transporte Público Municipal. Claro, por supuesto, nos merman dentro de las unidades, nos merman asientos y eso se puede decir que es dinero en cada vuelta. Ustedes saben que aquí nos manejamos por horario y por una ruta establecida. También tenemos gasto de combustible en cada vuelta. Es una ruta fija, ellos no pueden parar desde que empiezan a las 6 y media, terminan a las 8. Ellos siempre están constantemente en movimiento y esto nos trae gastos de combustible. Claro que vamos en más ingresos y tendremos que sentarnos a tomar las decisiones.